Chen Long contra Trick Tricks ¿Sabes? A ver quién gana de los dos Ahí le tenemos ya Chen Long contra Trick Tricks Chen Long que lleva el color azul Trick Tricks que llevan el color rojo Vamos a decir los jugadores que van a llevar cada uno El equipo de Chen Long Que lleva un Marty, un Popoli Koopa Una Kagura, un Alba como tanque Y una Esmeralda también por ahí También tenemos en Trick Tricks Tenemos como un tanque un Grok Tirador, una Leslie Mago, un Vale Tenemos también ahí al Al Combatiente que llevamos al Badam Y a una Kai que lo llevan como jungla ¿Vale? Trick Tricks Que lleva a la Kai como jungla Y bueno, en el momento tenemos ahí A la Kagura en la zona de mi También tenemos por ahí al Marty que empieza a rotar Tenemos al Alba un poquito posicionada Va a dar un poquito de visión Se empieza a tirar hacia delante Va a dar visión Tenemos por ahí que quiere molestarlo Con la parte de la jungla Con el Blue Aquí tenemos a la Kai Dando también un poquito de por saco Defendiendo esa zona del Blue Nos vamos por ahí Tenemos a la Lele La zona de Bot De momento no solo tranquila Nada más que se están peleándose Por el Blue Por el Blue de la parte de Trick Tricks Por el Blue de la parte de Trick Tricks Bueno Pichita Let's go Buen casteo Me voy a vivir Ya que disfrute con Hande Del casteo A Gigi y todo Que descanse Que descanse Mayro Que descanse Pichita Feliz noche Ahí que tenemos a la Lele Que se va a poner por el club Tenemos ganqueitos Del equipo Del equipo de Chen Long Aquí le tiramos bien el Grok Un muro Para que no se le meta Hacia delante el Atlas A la gracia Se le mete hacia delante Para poder defender a Lele Se ha tirado por ella Va hacia Lele Bajo torres Y me hace pegar por ahí Lele que hace un parpadeo Le viene la Kai Para echarlo todo para atrás Le viene el Grok Para poder defender a Lele Tenemos Teamfight Ahí que te empiezan a pegarle Cuida con ese Atlas Que empieza a darle torta El Marty que se mete en problemas El Marty que se mete en problemas El Marty que se mueve la mano De la Lele Lele que se lleva al Marty Con un ejecutar Creo que así con ejecutar Ah no, no, no Así con ejecutar No ha sido con ejecutar Bueno, a lo mejor así la Kai Que se ha llevado con ejecutar Vamos a mirarlo bien ¿Quién fue? Ha sido Exactamente Exactamente Fue para la Kai Con el ejecutar Con el Con el El retribución Con eso Se terminó llevándose Al Marty Tenemos una kill Dos ki a favor ahora mismo Del equipo Ahí es 3-3 Ahora nos tenemos ahí La pequeña Teamfight Que se van a pegar Al lado de la Tortuga Le viene por atrás El La Esmelarda Para hacerle un poquito de daño El Vale Que le viene también Para hacerle un poquito De cobertura al Grogro Que estaba en problema Se tiran hacia Hacia la Kai Algo que le hace daño Se tiran hacia detrás ¿Vale? Que está por ahí atrás Posicionado Poder utilizar sus magias Escudito que le meten Escudito muy bien puesto Porque ahí le dejan Fasiar ¿Vale? Ala que está en problema Ala que va al novio A mano del Grogro Sigue la Teamfight Sigue la Teamfight De parte de Chelo Chelo que se mete en problema Cuidado con esta Esmeralda Que le están metiendo por todos lados Esmeralda Que muera mano de la Kai Por Dios Y ahora el Marty Que va hacia la Kai El Kai que se lo lleva al Marty 2-4 Se quedó el Che Se quedó la Tortuga A favor Ahora mismo Del equipo de Chelon Tortuga Efectivamente a favor Del equipo de Chelon Se lo lleva al Marty Se lo lleva a Marty La Tortuga A favor del equipo de Chelon Con eso Chelon Consigue ponerse Parejo Ahora mismo un oro Aunque está por detrás En kill Consigue ponerse parejo Un oro Nos vamos hacia Hacienda de Bob Porque tenemos por aquí Una pequeña Teamfight Se puede venir Ganqueito a la Lele Porque tenemos por Polikupa Tenemos la Kagura También tenemos por ahí El Arla Nos vamos rápidamente Hacia la línea de todo Porque tenemos peleita Aquí con el Badán Cuidado con el Maral Las Belandas Se estaban pegando de torta Badán que se está Hacienda de atrás Sigue la Teamfight Se siguen pegándose Badán que se mete bajo torre La verdad es que se queda Ahí escondida en la jungla Es verdad La que sale Se empieza a pegarle golpe Otra vez se mete en la jungla Para esconderse La hierbecita Nos vamos hacia debajo Porque tenemos otra Ganqueito Viene el Grock Para defenderlo Viene también el Akai Para defender a la Lele Lele que estaba en problema Y el Akai Que ahora viene a defenderlo Con el Grock Algo que le puede venir muy bien A la Lele Porque se puede meter en problema Hay el Arla Que quiere dar un poquito de división El Grock también Que empieza a molestarlo Empiezan a pegarse ahí Por el Lechuguita Lechuguita que se lo lleva La Kai Se van a ser en la de mí Tenemos por ahí el Vale Tenemos por abajo Al Popoli Koopa Con la Lele Arriba el Badán Badán que ya se estaba tirando Hacia adelante Y la Esmelarda Que rota Hacia la línea de mid Tenemos a la Kai Rotando rápidamente Se quiere enfrentar Contra Popoli Koopa Lo saca para afuera Empiezan a pegarle de torta Popoli Koopa Que es un caramelito A la puerta de un colegio Que igual la defensa Ese Popoli Koopa Uy por Dios Se anda Que pena Que tenía esa venganza Porque ese anda La he hecho muy bien Cuidado con esa Lele Que puede morir ahora mismo Lele que puede morir A la mano del Marti Le sigue presionando ese fuerte Se mete a bajo todo el Marti Que se lleva el Gro Asesinato doble del Marti Asesinato doble del Marti Por Dios Bajo torre Que buena del Marti Que buena del equipo De Chelong Ahora mismo Cuidado con ese Popoli Koopa Que se ha quedado solo Porque se que fue Todo su equipo Hacia la línea de mid No le interesa No le interesa Hacer Marti Ese Popoli Koopa Exactamente Mejor que va Que va que Nos vamos con el Al La Al La Que se la quiere jugar Ahora mismo Al Akai Al La que se la quiere Jugar a la Akai Efectivamente Va buscando a la Akai Se quiere tirar de ahí Va a empezar a pegarle Los estuneos No A Akai que se va No, no, no La team fight La tenemos ahí La team fight La tenemos aquí O que se van a pegar Por la tortuguita Yo creo que efectivamente Landa estaba definiendo La tortuguita Ahí la melanda Que se lleva al Badán Mira a Leslie Para pegarle a la Akai Ponen unos muritos El Gro Sigue pegándose Ala que muere a mano ¿De quién? Ala que muere a mano De la Leslie Leslie que sigue pegando Cuidado con esta Leslie Cuidado con esa Leslie Uy no Leslie no consiguió Engancharse a ese Marty Leslie no consiguió Engancharse a ese Marty Porque Marty se fue Blandito Blandito Y ahora mismo El equipo de Chelón Ha conseguido Por lo menos Ponerse parejo Del equipo de De Trick Tricks Hay que le poner un murito Por delante No consigue engancharlo Hay que sacar venganza Para poder defenderse De ese De ese Populi Pupa Cuidado con la Leslie Que puede ser que muera Leslie que no muere Leslie que consigue Echarlo para atrás Con sus habilidades Leslie que consigue Echarlo para atrás Con sus habilidades Que suerte Tenidos a Leslie Chavales Hola Muy buenas Muy buenas Señor Selly New Gaming Welcome to my channel Uy ese es Marty Que se lleva Arvadán Ese es Marty Que se lleva Arvadán Con eso se pone por delante Ahora mismo El equipo de Chelón Con eso hace 6-5 No está nada mal Y ahora van a buscando Arvale Vale que lo están buscando Lo engancha ahí el Marty Viene el Akai Para poder hacer la defensa También viene el Gro Por la línea de mí Especialmente ahí Para hacer un poquito También de cobertura Está escondido Le tiran un murito Se la hacen al Akai Se la hacen al Akai Se la hacen al Akai Por Dios bendito Lo que le acaban de hacer Es Akai Como le han puesto el muro Como le han puesto el muro Porque se le han liado Ese Akai Con el albale Por el lateral Que buena Es ese Gro Como le han enganchado Y que le vienen Que le ponen un murito Para que no le meta por delante Cuida que se mete Marty Con todo La Lele por detrás Para defenderse El Akai Que viene para hacer Un poquito de cobertura Que se tira con todo Contra el Marty La Kagura Que empieza a hacer la defensa ¡Uh! La Selena Que se lleva ese Marty Sigue la team Por ahí Y el Akai Que empieza a enganchar Ahí mismo la Kagura Que está en problema Kagura que lo engancha La Lele Lele que se lleva la Kagura Lo estaba diciendo La Lele Había enganchado Esa Kagura Pues Boll y Kuba Que se quedó en la línea De Bo defendiendo Tranquilamente Ahí el Akai Cuidado que se mete un problema Contra el Asla A la que se puede ser Que se mete un problema Porque tiene todo el equipo Contrario en su En la parte delantera Akai que empieza a molestarlo Contra la Tortuga Tenemos al Perdón Al Asla Al Asla Molestando A la Tortuga También tenemos por ahí La Esmeralda La Esmeralda que se tira Contra la Lele Lele que le echase detrás Cuidado que se haya Lezán problema En esa cosa por ahí La Venganza Empiecen a pegarse fuerte ¡Lo levantan! ¡El Vale! ¡La Lele! ¡El Vale! ¡La Lele! ¡Cómo la han liado los dos! Menudo puto combo La Lele Menudo puto combo Porque la han liado muy fuerte Con eso ha hecho Que se pongan 9-6 Ahora mismo a favor Del equipo de 3-3 ¿Qué está diciendo Esta persona en inglés, tío? Doctor Flamingo Ahí que tenemos ¿Vale? ¿Vale? Que se quede hacer el vacaito Para recuperarse un poquito De maná El Groke Que se viene ahí escondido Para tirarle un poquito Me imagino que va a tirarle Un murito El Akai Que viene para hacerle Un poquito de cobertura El apoyo a ese Groke Que se empiece a pegar Con la lechuguita La lechuguita que se la lleva Mientras el equipo contrario El equipo de Chen Long A defenderse También tenemos la envergada Por la línea de mí Al Vale por otro lado Al Vale por otro lado Vale que está presionándose fuerte El Groke también viene a hacer La cobertura Hacer un poquito de defensa Al Vale Tenemos a la Kai por ahí Por abajo que tenemos La Lele que está presionándose fuerte Para destruir esa torre No consigue destruirla Sí, destruida la torre de Bot Destruida la torre de Bot Torre de Bot Que cae Ahí tenemos el equipo A Kai que se tira Empieza a pegar los estuneros Echarse detrás Martin empieza a dar huertas Por todos lados Empieza a hacer mucho daño Lo que quiere hacer Un poquito de defensa A Kai no consigue No hace falta Porque el Akai El Akai se defiende solo El Akai se defiende solo Ahí que sigue presionando fuerte Akai que tirase detrás Uuuuh La Lechley Que termina A la Esmeralda Esmeralda Que se va para el lobby Cuidado con ese Popoli Koopa Uh Popoli Koopa Va a tu casa Popoli Koopa In your house Please Madre mía Lo que le acaba de liar A Lechley Oye La buena ingles Que tú tienes Doctor Flamingo Doctor Flamingo te digo Pero en verdad es De Flamingo ¿No? Y Lechley Como se lleva La Lala Ala Que se metió En la boca del lobo Ala No sé lo que hizo En ese momento Porque estaba con poca vida No se tiene que haber metido Bajo mi punto de vista Hay que estar dando un poquito de visión A la Kagura Kagura que ve ahora mismo La Kai Que tirase detrás Con el Gro También tenemos por ahí El Valer Valer que está ahí posicionado Defendiendo Dando un poquito también de visión A Lechley que empieza a retroceder Se va a ver En la línea de mí La línea de mí Que empieza a defender Rápidamente la Esmeralda La Esmeralda Viene con la Kagura Tenemos la Team Fire Ahí ya Calentita Se está empezando a calentar Ambos equipos La Lechley ¿Quién han echado a Lechley? Lechley ¡Ay! ¡Qué buena esa Esmeralda! ¡Cómo defendió Los tiros de la Lechley! ¡Qué buena esa Esmeralda! ¡Cómo tanqueó Esos tiritos! ¡Uh! Cuidado con este Arla Cuidado con ese Arla Que se puede meter en problemas Porque tiene equipo contrario El Gro Que empieza a hacer un poquito de daño El Martí Que empieza a hacer también Acá hay que ser llevada A la misma Tortuga Tiene toda la protección De ese escudo El equipo de De... Ah no La Tortuga no El Lord Tenemos Tenemos Don Lord Don Lord Tenemos al Lord Por aquí Ya tenemos al Lord Ahí en la línea de top Está avanzando rápidamente Van a avanzar Prácticamente Hacia la mitad ¿Vale? Hacia la mitad Del campo Ahí tenemos a la Teamfight Se mete a la Kai Para dar un poquito de presión El Arla Que había hecho un barco de Stuneo Cuidado con ese Arla Cuidado con ese Arla Que se había quedado A... A tiro de De piedra de Minion Lele que se lleva La Torre de Miss Sigue presionándose fuerte El equipo de Trick Tricks Contra el equipo de Chen Long Recuerden Trick Tricks Contra el equipo de Chen Long Van a... Que se lleva la Kagura Sigue la Teamfight 6-13 Para el equipo de Trick Tricks El Lord Que estamos ahora mismo Presionando rápidamente Por la línea de top Ya tenemos ahí la Torre Barty que viene a defenderlo También tiene a Popoli Cooper A su perro Hay que estar pegándose rápidamente Y pegándose fuertemente En la línea de top Lele que se lleva Toda la Torre En la línea de Netbo Pense que presionando Torre que cae en el top Hay que el Arla Que muere a mano del Gro Cuidado con ese Uuuuh Popoli Cooper Que murió a mano del Vale Esto puede ser Ahora mismo Para el equipo de Trick Tricks Porque está presionando Muy rápidamente No tiene ninguna parte Ahora mismo Para defenderse El equipo de Chen Long Hay que sigue matando Acá hay que se lleva otro Uy Marti Que hace la defensa Marti Que buena defensa Pero Uuuuh Esto ha sido GG Esto ha sido GG Del equipo de Trick Tricks Porque no queda nadie Del equipo de Chen Long Ahora mismo vivo Ahí ya lo tienen Prácticamente para ello Hay que el Vale Tira algo Porque va a defenderse Y efectivamente Gente GG Para Trick Tricks GG Para Trick Tricks Chavales Ahí lo lleváis Ahí lo lleváis GG Para Trick Tricks Una partida A favor Del equipo De Trick Tricks Cero Ahora mismo Para el equipo De Chen Long La verdad Muy buena partida De ambos equipos Le han luchado Muy fuerte Tanto el equipo De Chen Long Como de Trick Tricks Pero al final Fue Trick Tricks Quien se llevó El gato al agua Felicidades Para este equipo De verdad que sí Felicidades Chavales ¿Cómo lo habéis visto La partida? ¿Cómo lo habéis visto La partida gente? No ha estado Nada mal Se han pegado De tortas Se han pegado De tortas Las cosas Como son Pero bien Pegado De tortas Escúchame Ese Akai Ha dado mucho daño Yo no me esperaba Una Akai En jungla Que la liara Tanto Yo no me esperaba Una Akai En jungla La liara De la manera Que la liaba Ese Akai Realmente No me lo esperaba La verdad Vale Entonces La verdad Que muy buena Partida Y ahora Tenemos La segunda Partida Entre Chen Long Y Trick Tricks A ver quién se lleva Esta partida Y a ver si tenemos Una tercera Estaría súper bien Que tuvieramos una tercera Porque daría más emoción Al tema Y claro Si en dos partidas Sí emoción tenemos Pero este era guay Empezó muy bien Pero al final Terminó dominando El mapa Y fedearon La Leslie Y sí La verdad Es que Yo creo que La combinación Entre él Con Leslie Y Vale Fue muy buena Fue La verdad Que fue muy Muy buena También Los muros Que puso Ese Grob ¿Vale? Hizo que la gente Se quedara ahí atrapado Para que ese Vale Hiciera lo que quisiera Para que esa Leslie Hiciera lo que quisiera Era un caramelito En la puerta De un colegio Cuando ponían el muro El Grob Y claro También El Akai Sacaba a la gente Para afuera Entonces Ha sido una muy buena Combinación de Trick Trick Como tú has dicho Al principio Check Long Iniciaron muy bien Tuvieron muy Muy buen inicio Pero claro Trick Trick Empezaron ya A dominar el mapa Dominar los tiempos Y claro A ganarle también Más dinero a la partida Más item Más build Claro Y eso hace que se desencante Más la partida Para una squad Como para En este caso Para Trick Trick Entonces Así fue la partida Nos vamos con la segunda Nos vamos con la segunda Nos vamos con la segunda Gente Me tengo que afeitar Me voy a afeitar esta noche Tío Tengo un bigote Tengo un bigote Nos vamos con la segunda partida Entre Trick Trick Y Chen Long Que gane El mejor De esta partida Que gane El mejor De esta partida Aquí le tenemos ya El equipo de Trick Trick Que han elegido Una Melissa Un Badán Un Gusión Un Zac Y una Carmila Y aquí abajo En el equipo de Chen Long Una Esmeralda Un Kumpra Un Silón Un Aluoyi Y otra vez Tenemos al Popoli Cupa gente Vamos a quitar la música Que esto no interesa Vamos a quitar la música Que esto no interesa Aquí tenemos El equipo de Trick Trick En este caso Va a llevar el color azul Y el equipo de Chen Long Va a llevar los colores rojos Ahí que tenemos A Trick Trick Friki Bollito En este caso El que lleva a la Melissa Friki Bollito Quien lleva a la Melissa Hoy tenemos posicionado Para hacerle el gankito Al Popoli Cupa Quiere hacerle gankito A ver si A ver que tal Como le sale Un momento Popoli Cupa No avanza mucho Está empezando a limpiar La línea tranquilamente A Melissa Que se ve que no No tiene No quiere esperar Más Quiere empezar A limpiarla Y yo Ahí ya Nos vamos por aquí Tenemos a Alcusión También por aquí Con la Carmilla Haciendo un poquito De jungla De momento Tenemos a Xilón Por arriba También haciéndose La jungla Si no rápidamente Que se la hace Se hace Blue De ahí va a empezar A ver hacia donde Rota Rota Hacia Re La Esmeralda Por arriba Se ha empezado A enfrentar contra el Badán Cuidado con este Badán Cuidado con esta Esmeralda Que tenemos la primera La primera Team 5 Tiene el encontronazo De esta partida Vamos en el minuto 1 De momento Tenemos a Blue También por la línea De mí Otra vez Vamos hacia arriba Porque tenemos otra vez Team 5 O primera Team 5 Contra el Badán La Esmeralda que se tira Nos vamos a hacer línea De bot Porque tenemos cuidado Cuidado con el Papua y Kupa Que le viene todo Cristo Uy Papua y Kupa Como se metió Bajo torres Rápidamente Porque le venía Todo el mundo Del equipo De 3-3 Y no era conveniente Para ellos La verdad que van 1-3-1 El equipo de 3-3 En este momento Ahí le van a hacer Gankitos a la Lugo G Cuidado que se lo pueden liar Cuidado que se la van a liar Cuidado que se la lian Cuidado que se la lió Cuidado que se la lió El señor Gusion Se la lió El señor Gusion Primera Team 5 A favor del equipo De 3-3 1-0 En el minuto 2 De la partida Cuando tenemos El equipo de Chelon Posicionado Para hacerle Gankito al Badán Se la quiere liar al Badán Para la que se la cuenta Lo tira hacia detrás Con un puñetazo Ahí que ya están posicionados El equipo de Chelon Para poder defender Esa Tortuga Comienza el equipo De 3-3 La Tortuga Con Gusion Gusion que empieza A pegarle Zaje viene hacia detrás Para hacerle un poquito De cobertura También tenemos ahí la Camila También tenemos ahí al Badán Badán que quiera también Hacer un poquito de daño Da un poquito de por saco Sin lo que se mete con todo También tenemos por ahí A Kufra Kufra que se quiere Empezar a molestar Luego Gusion También quiere hacer Un poquito de apoyo Tenemos la pelea ahí Todo por una Tortuga Todo por una Tortuga Minuto 2 y medio A Bikin se lo lleva En este momento De momento el equipo De 3-3 Tiene algo de ventaja Tiene algo más fácil El equipo de Chelon Está algo más retrasado El equipo de Chelon Tenemos por ahí al Tenemos por ahí al Silon Sin lo que se quiere meter Sin lo que se la quiere robar Sin lo que se la quiere robar ¡Uh! 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 El Kufra se llevó La Tortuga Del equipo de Chelon El equipo de Chelon Le robó la Tortuga A la escuadra De 3-3 Muy buena Muy buena esta Para el equipo de Chelon Para la escuadra Esta Porque le han robado La Tortuga Y por cierto Ha sido el Kufra Ha sido el Kufra Que le robó La Tortuga El tanque No me lo creo Cuando ahí quieren hacer El ganqueíto A la Melissa También tenemos por ahí A la Carmila Que quieren venir a defender Un poco Se la tiran al perrito Cuida que se la hacen 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 Se la han hecho A la Melissa Melissa que la mandan Para el lobby Ahí el Popoli Kufra Retrocede rápido Porque viene la Carmila Ahí que se van A la línea de mí Un nuevo Jika Se va para Rápido Hacia línea de vos Con el Popoli Kufra Tenemos a la Carmila Tenemos por el Gusion Carmila que quiere Hacer un poquito de visión Para que no se le metan Contra el Gusion Gusion que está Rampiando rápidamente La jungla Se van hacia la línea de vos Tenemos la Teamfight Sí, tenemos Teamfight Gusion que se tira con todo A ver por 15 15 que caiga Pau Ay, no, 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 no ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Porque Kufra Que se lleva el Kufra Que también ha muerto Cuida que sigue la Teamfight Se metan bajo torre Para poder defenderse El equipo de El equipo de Chelo El equipo de Trix Ha presionado Se ha llevado esta pequeña Teamfight A favor del equipo De Trix Ahí vamos 3-2 3-2 En el minuto 4 de la partida Tenemos por la línea De toda la esmeralda Presionando fuerte La torre Torre que puede ser Que se ha llevado Y nos vamos para arriba Porque tenemos al Balang Que quiere venir a defender La Balang La defiende ¿Quién se la ha llevado? La Melisa Se la ha llevado La Melisa Se llevó la torre de bot Efectivamente, chavales Melisa Se llevó la torre de bot Os voy a poner la build Para que veáis Lo que se están haciendo Cada personaje De cada squad Cuidado con esa Carmila Cuidado con esa Carmila Del equipo De 3-3 Carmila que se tira con todo Que hace un poquito de daño A Luoggi Le consigue echarla para atrás Ahí se mete Kufra También para poder defender A Luoggi Luoggi que tira para atrás Kufra también viene para atrás Le viene el silo Para hacer un poquito de cobertura Defensa también Todo el equipo de Chelong Ahí posicionado Para poder defender Esta pequeña teamfight Y sí, chavales Se posicionan Por la tortuga En el minuto 5 De la partida Ambos squad Posicionadas completamente Para hacerse la tortuga El Kufra Algo más adelantado Para poder tener La ventaja Se mete el saco en todo Ahí el Kufra Cuidado que se mete en problemas Kufra que se mete en medio De la boca del lobo Empiezan a pegarle por otro lado Empiezan a salir de todo Rayo Saca Se lleva el Kufra Carmilla Que se lleva el silo Cuidado que esto puede ser A favor del equipo Del Xenlo Saca Que se lleva el Popoli Kufra Venganza del SAC Cuidado Esa es Luoggi Que muere a mano En el Kufsio Él lo estaba ya ahí Cacheando Lo estaba cantando Kufsio Se la ha llevado Cuidado 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 Esmeralda 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 Que ha muerto A mano del Kufsio Y esta Teamfight Ha sido a favor Del equipo De Trick Tricks Y con esto Trick Tricks Chavales Se ha puesto 8-2 8-2 El equipo De Trick Tricks 8-2 A favor Ahora mismo ¿Sabes? No es poca cosa Esto Chavales No es poca cosa Esto Porque Trick Tricks Se ha puesto 8-2 Ahora mismo Cuidado Con esa Popoli Kufra Que se mete Contra todo También la Camila Que viene a defender También tenemos La Melissa ¡Uy! Mirad la Melissa Chavales Mirad la Melissa Mirad esta Melissa Porque no me lo creo Lo que ha conseguido hacer Ha conseguido evitar La kill Ha conseguido evitar morir Pero se ha ido Con muy poca vida Y la verdad Felicitaciones Para esta Melissa Porque Madre mía ¿Cómo se fue? ¡Uh! Cuidado Y arriba el Badán Que le quiere venir Ganquito Badán Que se mete abajo Torre Algo que se da cuenta Badán Que también le viene El Gusion Va a hacer un poquito De defensa Gusion Que se mete con todo No, no, no Se va a meter Gusion Hacia el otro Che de equipo De Chelong Hacia detrás Chelong que rota Rápidamente Hacia la arena de mí Con la Luogi Con el Kufra Kufra Acompañándose a Luogi Siempre Ahí que el Kufra Sigue caminándose adelante Buscando ahora mismo Al Popoli Koopa A lo mejor Popoli Koopa Lo tenemos ahí Entre medio La junglita Cuidado con ese Badán Badán Que se le puede venir Ganquito Porque viene el Silon Silon como si Trenca hacia él Y lo saque Y se la lía Silon Silon Se la puede liar Silon se la lió Oh cuidado Salud Con el Luogi Que muere a mano De Badán Digo Del SAC Ay La melisa Que murió a mano Del Popoli Koopa Lo más pobado Porque está siguiendo La team fight Ahí mismo el Kufra Que tiene problema Kufra que se mete con todo Ay El Gusion Como si llevó a ese Kufra Gusion Como si llevó a ese Kufra Y siguen ahí La Carmila Ay Que puede ser que muera La misma Ese Popoli Koopa Ay Popoli Koopa Por Dios Que te pasó Popoli Koopa Que te pasó Gente Ay Popoli Koopa Popoli Koopa Que murió Y esto hace 11-3 A favor de Treetrix 11-3 Que es Muchísima ya la ventaja Vale En el minuto 8 El equipo de Chelon Que empieza a hacer Un poquito de De jungla Para poder Pues remontar ese oro ¿No? Que le falta Algo que es importante En estos momentos De la partida Empezar ya a parmear Empezar a esperar En el late Porque ya Ahora mismo El equipo de Treetrix La tiene muy dominada La partida Entonces cuidado 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 con este equipo Porque viene muy fuerte El equipo de Treetrix Chelon También viene fuerte Pero en esta partida Pues le está costando Un poco más Ahí que tenemos A Silon Posicionado Tenemos también por ahí A la Carmila Dando un poquito de división Creo que se están posicionando Todos Para venir a Teamfighter Pues viene un ganquito Al equipo de Chelon No le vino el ganquito No le vino el ganquito De parte de la Carmila Ahí el Guzion Que se tira Cuidado con Guzion Que se la lía Le ha enganchado a Silon Ese Guzion Que puede ser que muera Oye Silon Cómo la ha liado Oye Silon Cómo la ha liado Lo ha enganchado De hecho para atrás Que tiene una Teamfighter Porque Popoli Kupa Tiene que retroceder Porque se mete en problemas La Carmila que lo busco Popoli Kupa Que tiene la defensa De su perrito Hay que el Kufra Que quiera defenderlo Puede ser que se defienda Tiene una flor En el culo Este Popoli Kupa Tiene una flor En el culo Este Popoli Kupa Y este Kufra Cómo ha defendido La vida de esta persona Le debe la vida Al Kufra Le debe la vida Al Kufra Cuando viene la Luogi Para hacerle un poquito De cobertura A este Kufra Que también estaba Pasándolo un poquito mal Estaba solo Tiene vida de vida Popoli Kupa Que viene esa de ahí Pone un poquito de ¿Cómo? A ver Hay que sigue Cuidado con ese Popo Hay que sacar el perrito Popoli Kupa Festivamente Saca el perrito Ok chaval Bye bye One más One más Una más Y para el lobby Ok Bien Oh Cuidado con Poli Kupa Cuidado con Poli Kupa Esta vez no se salvó Por Poli Kupa Esta vez No se salvó Por Poli Kupa Porque la Melisa Se la llevó Team Pai A favor Del equipo De Trix Team Pai A favor Del equipo De Trix Porque han muerto Todos menos Las Melardas Melarda que está En la línea de todo Viene el vaqueíto De las Melardas Efectivamente Viene el vaqueíto De las Melardas Porque se da cuenta Que todo el equipo De Trix Está presionando fuerte Y la verdad Es que no quiere Esta Melarda Que le pase nada A mí no es que A defenderlo Uy La Tortuga No El Lord El Lord El Lord El Lord A favor Del equipo De Trix Lord A favor Del equipo De Trix Y ahora Minuto 10 De la partida Vale Minuto 10 De la partida Cuando Hay Ergusión Está haciendo Un poquito De daño Desde lejos Tenemos todo el equipo De Shell Los han posicionado El equipo De Trix Preparado Para puchear Con ese Lord A mí me hay un poquito De calma Calma Antes de la Tempestad Calma Antes de la Tempestad Porque ahora mismo El equipo De Trix Va a presionar Con ese Lord El equipo De Shell Defiende Bajo Torre La Melardas Empieza a sacarse Kufra Que sale Afuera Para levantarlo Que buena De ese Kufra Que buena De ese Kufra Que buena De ese Kufra Chavales Como se buscó Como buscó A ese Saz No lo consigo Enganchar Si, si, si Se llevaron Hacia adelante El Saz Que buena Ese Kufra Como vio A quien Tiene que enganchar Lo enganchó Y se llevaron A su casa Lo llevaron Al lobby Que buena Que buena Chavales Que buena Defensa Del equipo De Shell Que buena Defensa Del equipo De Shell Muy, muy, muy Buena defensa Selenium Van Van forever Ok Van forever And never Por siempre Van Ok No spam No, no spam Ok No spam My brother Van forever And never My English Cortito Cortinine In the English Pero tú Para tu casa In your house Para que tú lo entiendas Vale Ay Que si La team Que buena La verdad Que el equipo De Shell Defiende Muy bien De verdad Que si Que el equipo De Shell Defiende Muy bien Me estaba Me estaba haciendo Un cigarro Chavales Mirad Como el equipo De Shell Aunque el equipo De Trick Tricks Tiene 10 10 equipos Delante Tiene muchísimo Más oro Vale Pero no consigue Entrar No consigue Romper Esa torre De mid Y el equipo De Trick Tricks Defiende Super bien Con esa Esmeralda Ahí hace mucho Daño Con ese Con ese Perrito También Del Populi Koopa También hace Muy bien Otra vez Se la vuelve Ah no Pensaba Se iban a liar Ser al Zask Pensaba Que se iban a liar Al Zask Y no se la están liando Otra vez Y ahora mismo El equipo De Trick Tricks Lo que está esperando Especialmente Es esto Es esto Chavales Es esto El equipo De Trick Tricks Lo que está esperando Es que Es que Le salga el Lord Ya le ha salido Vale Le ha salido el Lord Porque van a puchear Con el Lord Vale Que estamos haciendo Aquí arriba Porque le han hecho El Gan Keito Al Badán Efectivamente Le han hecho El Gan Keito Al Badán Le han hecho El Gan Keito Al Badán Pero el Badán También Lo que yo creo Que ha hecho Ha sido Distraer La atención Del equipo Vale De Shell Long Yo creo Que el equipo Yo creo Que Badán Lo que ha querido Distraer La atención Del equipo De Shell Long Mientras que Su propio equipo Se estaba haciendo El Lord Y lo ha conseguido Bajo mi punto de vista Si ese era Su cometido Lo ha conseguido Lo ha conseguido Y ahora mismo Uy 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 ese Silo Uy ese Silo Si la que se acaba De sacada de la manga Asesinato doble Del Silo, que buena Defensa del equipo de Chelon La verdad que son duro Como un puro hueso, eh Son duro de ruego, ay ese Uy ese es ahora mismo Uuuuh Uuuuh Ay por dios ese es la cacaba del IA Ay por dios ese es la cacaba Del IA, ay por dios Es esa la cacaba del IA Asesinato triple, y esto se lo ha puesto GG Para Tri Tri Martín, siga en el directo Martín, siga en el directo Eh pichita GG para Tri Tri Chavales GG para Tri No Martín, no sigue en el directo Vale Pues creo Creo, creo Que con esto Chelon Creo, eh Que con esto Chelon Quedó eliminada, no? No, no, no No, 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 no Gracias.